¿Quiénes eran estos más de 119 mexicanos? ¿Cuántos años tenían? ¿A qué se dedicaban? Gracias a trabajos como el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, hemos podido saber más sobre estos mexicanos. De acuerdo con un análisis de actas de defunción elaborado por el investigador de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, en el último mes, el porcentaje de personas que murieron por coronavirus en sus hogares o en la vía pública, aumentó un 2%, pasó de 10 a 12%. Durante la pandemia también ha aumentado la cantidad de mujeres que han muerto por coronavirus. Al inicio de la pandemia fallecían dos hombres por cada mujer, pero en las cifras más recientes, la proporción es de 1.8 hombres por cada mujer. El mayor número de mexicanos muertos por coronavirus se encontraba entre los 40 y los 69 años. El segundo grupo corresponde a las personas mayores de 70 años. De acuerdo con el análisis del doctor Hernández Bringas, 7 de cada 10 mexicanos que han muerto por coronavirus habían cursado hasta la secundaria o menos. Y el sector laboral más afectado ha sido el de aquellos que realizan trabajos como obreros, operadores de maquinaria o choferes, seguido de las amas de casa y los pensionados o jubilados. Puros, puros datos duros. ¡Gracias!